¿Lo ves? Soy un ignorante. Si me dan esta tabla, de 67,5 a 72,5 que hay 5. De 72,5 a 67,5 que hay 95. De 77,5 a 82,5 que hay 790. De 82,5 a 87,5 que hay 100. Y de 87,5 a 92,5 que hay 10. Dice, se consideran aceptables las piezas cuya longitud está en un intervalo 75,86. ¿Cuál es el porcentaje de piezas defectuosas? ¿El histograma estaría así bien? Es que la escala es muy grande. Sí, pero es muy grande. Pero está bien, ¿no? Sí, como ven. Pero es que el de 795 te da una diferencia bestial. Te lo vas a ver en una línea. Pero es que aquí te dice lo que tienes que hacer. Vamos a ver. Me dice los que están entre 75 y 86. ¿Vale? Entonces yo tendré que coger de aquí entre 75 y 86 tendré que coger todos los de aquí seguro, ¿no? Porque está entre 75 y 86. Pero de este caso y de este caso no los puedo coger todos. Pero te dice en la manita esa te dice algo. Sí, en la manita me lo dice. Que hay que quitar algo. Claro. A ver, si tú quieres coger los que valen 75 como te lo han dado en un intervalo, tú no sabes cuántos son, pero te puedo hacer una regla de 3. Tú puedes decir, vamos a ver, si entre 72,5 y entre 77,5 hay 95 de, si está igualmente repartido en ese trozo de 75 a 77,5 habrá X. ¿Vale? Y lo que tienes que ver es el intervalo. ¿Esto cuánto ocupa? 5, ¿no? 5 es a 95 como 2,5 es a X. Y entonces en ese trozo o en el trozo del intervalo S los de 75 habrá la mitad, ¿no? La mitad de 95 cuánto es? ¿Cuánto la mitad de 95? 47,5. Entonces tengo que coger 47,5 de este caso. ¿Por qué? Porque me pilla en la mitad del intervalo en 75. Y la ponemos en el ejercicio que hemos hecho la regla de 3. Claro. ¿Cuál es el problema? Si lo dice ahí en la manita. Dice hay el porcentaje de la frecuencia correspondiente pero es en el momento con el corto intervalo. Lo mismo. Yo lo voy a hacer de otra manera pero bueno. El porcentaje no me interesa. O si me interesa. No, yo lo voy a hacer con números porque yo voy a hacer y del otro caso hasta 86 pues haría lo mismo. Si de 82,5 hasta 87,5 hay 100 de 82,5 a 86 habrá x y esto sería 5 es a 100 con el casito este del intervalo que es 3,5 es a x x igual a 3,5 por 100 partido 5 70 Entonces en total tengo por un lado 47,5 por otro lado 790 y por otro lado 70 esto en total son 907,5 ¿cuánto? ¿qué porcentaje representan en total? O sea ¿cuál es el porcentaje de piezas defectuosas? Pues el resto serán defectuosas ¿no? 1000 menos 907,5 92,5 o sea que habrá 92,5 piezas defectuosas ¿vale? 92,5% No 92,5 piezas defectuosas si te pide el porcentaje sería 92,5 de piezas que sería un 0,925 es 50 mil después p Y ya está.